¡Muy bien! Bienvenidos a Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional que cada ocho días llega hasta sus hogares con las historias de hombres y mujeres que trabajan por su seguridad. Dentro de las políticas del Ministerio de Defensa está la de brindar acompañamiento a las comunidades víctimas de desastres naturales o emergencias. La defensa civil, en coordinación con la fuerza pública, brindan un acompañamiento a las personas que han sido víctimas de estos desastres. Bienvenidos a este especial donde podrán conocer las capacidades y el servicio que presta a los colombianos. El Ministerio de Defensa Nacional aporta bienestar a los colombianos y contribuye a la paz del país con instituciones como la Defensa Civil Colombiana, entidad que hace parte del Grupo Social y Empresarial de la Defensa GSEP, que tiene como misión dar respuesta a las emergencias y desastres naturales, además de participar en la conservación del medio ambiente, en la construcción de proyectos sociales y estar dispuestos en caso de requerimientos a nivel internacional. La Defensa Civil Colombiana capacita y entrena a sus funcionarios y voluntarios en el área de gestión del riesgo, búsqueda y rescate, gestión ambiental y acción social con énfasis en desastre para cumplir eficientemente su misión y lo principal, seguir salvando vidas de los colombianos. Para ello, contamos con tres escuelas de capacitación y entrenamiento. La escuela Carlos Lleras Restrepo, ubicado en Funza, Cundinamarca. La escuela de gestión de riesgo y gestión ambiental José Celestino Mutis, ubicada en Mariquita, Tolima. Y en la actualidad estamos construyendo y certificando una escuela en Barranca Bermeja. La Defensa Civil Colombiana, como integrante del Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres, trabaja en prevención y atención inmediata en calamidades y desastres, por lo cual se encarga de diseñar planes, programas y proyectos para atender a las necesidades de la población. Dentro de la estructura educativa a nivel nacional, la Defensa Civil adelanta programas de nivel de educación para el trabajo y desarrollo humano. Allí se adelantan cuatro programas técnicos laborales por competencia en el área de gestión de riesgo, búsqueda de rescate, acción social con énfasis en desastre y gestión ambiental. Existen 22 cursos de capacitación y entrenamiento en diferentes modalidades para que los voluntarios puedan prepararse de una manera eficaz y que de esta forma puedan responder adecuadamente a las necesidades que se presentan en una emergencia. La técnica de rescate vertical que realizamos con nuestros líderes voluntarios en el cual hacemos procedimientos de rescate del icoportado de media, baja y alta montaña en la cual encontramos obstáculos de rescate y difíciles de acceso a la parte de llegarle a un paciente. Este tipo de procedimientos que estamos realizando en nuestra institución es desarrollado para que los líderes voluntarios que lleguen a tener una situación de estas generen lo que es procedimientos y protocolos claves para el desarrollo de un rescate sin evitar que haya riesgos. Los riesgos se corren, pero se minimizan al máximo en los procedimientos estandarizados que hacemos acá. La defensa civil colombiana, dentro de sus actividades, tiene el apoyo al Sistema Nacional de Gestión del Riesgo en la prevención, control, extinción y liquidación de los incendios forestales para lo cual cuenta con grupos básicos, brigadas y grupos forestales. Estos equipos están integrados por líderes voluntarios capacitados, entrenados y dotados de las herramientas y equipos necesarios para cumplir con la misión. Tienen un entrenamiento en las técnicas de conocimiento básico del fuego, control, extinción y liquidación y además de eso, tienen un entrenamiento físico para que se encuentren en forma de poder cumplir a cabalidad con la misión. Perfecto, Andrés, Cundinamarca, siga. Ok, Cundinamarca, de acuerdo a las instrucciones para que por favor inicie movimiento con el vehículo, haga el ejercicio y estamos por aquí reportando todo. Permanecemos CUAPE, Cundinamarca. Muchas gracias. La Defensa Civil Colombiana en su afán de tecnificar las comunicaciones en apoyo a emergencias, en apoyo de actividades operativas, ha venido mejorando todo el sistema de comunicaciones, pasando a los sistemas digitales, pasando a los sistemas satelitales y adquiriendo una serie de equipos para el mejoramiento de los apoyos a nuestros líderes voluntarios. Nos hemos dado cuenta que en muchas situaciones como en Mocoa, hubo partes sectorizadas donde la señal de celular no entraba, logramos establecer comunicaciones vía radio, instalando nuestras repetidoras, instalándole a cada uno de nuestros líderes voluntarios que estaban apoyando la emergencia, sistemas de comunicaciones vía radio, los cuales fueron vital en el momento de los apoyos inmediatos que teníamos que hacerles a ellos en cada uno de los puntos o de las zonas donde estábamos distribuidas nuestra emergencia. La Defensa Civil Colombiana cuenta con los grupos USA, los grupos de búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Son personal o aquellas personas que están entrenadas en búsqueda y rescate en estructuras colapsadas. Las estructuras colapsadas son aquellas que cuando hay un movimiento sísmico tienden a colapsar y quedando con personas atrapadas en su interior. Nosotros hemos capacitado personal para la búsqueda de esta gente. Tenemos maquinaria y equipos para poder perforar, estabilizar una estructura e ingresar y sacar todas las víctimas que tengamos en ellas. La Defensa Civil Colombiana en la actualidad cuenta con tres grupos nivel mediano, USA mediano, que son los que hacen la perforación en estructuras y tenemos 12 equipos livianos, que son los que hacen búsqueda superficial a nivel nacional. Estos equipos medianos, que son los altamente capacitados, tienen la capacidad de movimiento y autonomía a nivel nacional. Pueden desplegarse a cualquier ciudad de Colombia en caso que lo requiera, hasta internacionalmente tenemos la capacidad para podernos movilizar. Un guía canino de la Defensa Civil es una persona que está capacitada para ir con su canino, con su binomio, a buscar personas perdidas en emergencias. Entonces hablamos de personas vivas en estructuras colapsadas, por ejemplo un terremoto, por ejemplo un fenómeno de remoción en masa, lo que se llama un deslizamiento de tierra. También localizamos cadáveres, personas fallecidas y localizamos personas perdidas en área abierta. Los voluntarios de la Defensa Civil son héroes de la comunidad que con esmero y abnegación realizan labores de búsqueda y rescate, primeros auxilios, clasificación de heridos, transportan víctimas, contribuyen en la extinción de incendios forestales, realizan acciones para la conservación del medio ambiente, manejan las comunicaciones para generar vínculos entre los habitantes de las poblaciones, realizan jornadas de apoyo para las comunidades más vulnerables y, lo más importante, están dispuestos a entregar su vida por salvarla de otra persona sin esperar ninguna remuneración a cambio más que la gratitud de los colombianos. La satisfacción más viable para uno es rescatar un niño. Tuve la experiencia ahí en Armenia de sacar un niño en brazos y eso fue inolvidable. Yo pienso que eso es lo más lindo que tiene el ser humano, salvar a una persona que tiene futuro, que tiene mucha prosperidad de vida y lograr eso. Quien no reciba no cambia, pero sabe que salvó a alguien y eso es lo más satisfacción para un socorrista sin recibir ningún atributo y satisfacción personal. Es lo que logra uno con esto. La gente, el agradecimiento de la gente es algo indescriptible. Particularmente en Norte de Santander, nosotros estuvimos en el rescate de una persona fallecida con uno de los perros de cadáveres y cuando el perro localizó donde estaba su familiar, el señor abrazaba al perro, lo besaba, lloraba de una emoción, de un agradecimiento y le daba las gracias al perro porque el perro localizó a su familiar. Durante 50 años, hombres y mujeres voluntarios de la defensa civil han acompañado a los colombianos en los momentos más difíciles de su vida. Han atendido emergencias de inundaciones, avalanchas, derrumbes, deslizamientos, incendios, accidentes aéreos, desastres naturales como el terremoto de Popayán, la erupción del volcán nevado del Ruiz, el desastre natural de Mocoa, entre muchas otras tragedias. Los grandes desastres que hemos tenido en Colombia a lo largo de la historia y durante estos 50 años la defensa civil ha sido protagonista. Son muchos. El caso de Armero, donde la defensa civil con su voluntario Leopoldo fue quien dio aviso del desastre de Armero, dando una primera comunión hasta la presidencia de la República y desde allí se desplegó todo el escenario y todos los organismos de socorro para hacer esta atención. Asimismo, en la parte del Quindío también tuvimos una participación importante. Ahora último tuvimos una participación muy importante en Mocoa, Putumayo, donde perdió la vida uno de nuestros voluntarios por salvar la vida de su misma comunidad. Esto es una muestra del heroísmo y de la voluntad que tienen nuestros muchachos al estar siempre dispuestos a apoyar a Colombia en su semestre. Vamos a hacer una pausa institucional y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Continuamos con este especial de los voluntarios de la defensa civil. La defensa civil colombiana hace presencia en el territorio nacional a través del área de prevención, lo que beneficia a las comunidades más apartadas del país y a los turistas. De igual forma, genera estrategias para la conservación del medio ambiente y el ecosistema. La defensa civil colombiana en esta zona del país, como en todo el territorio nacional, trabaja los procesos misionales de preparación, atención y recuperación. Y tenemos dentro de esos procesos misionales unos subprocesos que atendemos puntualmente capacitación, prevención, la atención de emergencias y la recuperación ambiental y los procesos de asistencia social y recuperación social también. Estos lo hacemos en la zona de la costa con especialmente la atención a la población vulnerable, ya que en esta zona del país la gente es muy pobre, la gente tiene bastantes necesidades sin satisfacer. Entonces, la defensa civil colombiana es un gran aliado de la población, particularmente para este proceso de ayuda humanitaria. Teniendo en cuenta el desafío que está generando el cambio climático en el planeta, la defensa civil a través de los voluntarios buzos genera limpiezas para que la vegetación acuática se preserve. Dentro de la línea de gestión ambiental en conservación de especies, la defensa civil, por medio de sus civilitos, desarrolla un proyecto en medio de la selva en la Macarena Meta para preservar las tortugas terecai. Contribuimos con el medio ambiente en temas de adaptación al cambio climático. Estamos alineados con la agenda internacional del cambio climático. Hacemos recuperación de arrecifes, hacemos caza y extinción de especies invasoras como el pez león y limpieza submarinas con el efecto concreto de evitar que esos arrecifes, esos corales que son tan importantes como protección o barrera de protección hacia las costas desaparezcan y se produzca erosión costera. En el área de prevención, la defensa civil hace un acompañamiento a las corporaciones turísticas con el fin de brindar un apoyo en las áreas de búsqueda, salvamento, rescate y primeros auxilios en las playas ya que la presencia de los turistas lo amerita. En la parte de búsqueda, salvamento y rescate estamos presentes en la mayoría de las playas en búsqueda, salvamento, rescate, haciendo la parte de prevención al turismo especialmente en este sitio que es el Parque Nacional Tairona. Tuve un accidente ahí con un palito, me raspó el pie y ellos me atendieron súper bien, me limpiaron la herida, pues de verdad que sí, brindan mucha seguridad para cualquiera que esté en ese sitio, me parece muy necesaria la presencia de ellos en este sitio. Realmente es muy buena, están muy atentos todo el tiempo, mirando qué pasa, qué ocurre, están dispuestos a ayudar y eso es lo importante. Sí, lo vi porque había una persona que se corta el pie y había una intervención, creo, y me parece bien, profesional y todo. Sí, a mi esposo lo picó en Aguamala y pues afortunadamente estaba en la defensa civil y pues no se complicaron las cosas porque gracias, bueno, gracias a Dios ellos actuaron inmediatamente y los sacaron del problema. La defensa civil nos presta la seguridad de estas playas. Tenemos dos rescatistas, dos de primeros auxilios y una enfermera. En cualquier emergencia o situación tenemos una lancha de rescate y un jet ski, su camilla flotante que puede hacer cualquier rescate a cualquier parte de la playa, en cualquier situación rocosa o en el litoral. En el área comunitaria la defensa civil maneja varios proyectos con el fin de prestar un servicio psicosocial a las personas menos favorecidas. En la actividad del día de hoy, aquí en el asilo, lo que procuramos hacer es, primero con la compañía de los voluntarios, tener, digamos, una merienda saludable en esta promoción de lo que es la parte saludable de hábitos, de vida saludable. Y también tenemos el acompañamiento de un odontólogo de la Universidad del Magdalena, del cual también nos está promoviendo lo que es la higiene oral. Nosotros en el día de hoy quisimos hacer un ejercicio de descarga emocional donde ellos pudieran, junto a un compañero, conocerlo si no se conocían, hablar con él y también ser escuchados, porque la idea es que ellos se junten los unos con los otros y se ven aquí como una familia, un acompañamiento. Existe la posibilidad de ser voluntario de la defensa civil desde la infancia, ya que se ha diseñado un programa de capacitación especial para los civilitos, que va dirigido a niños, niñas y adolescentes de los 7 a los 14 años de edad, y el cual tiene como objetivo que los menores presten un servicio social y de gestión ambiental. Para intonar la línea de la defensa civil, ¡A, uno! ¡Vivitos en paz, emergencia! Cuando la patria sufre, cuando la patria implora con celos, aflición. En la gestión ambiental, pues, hacemos limpieza en los ríos, hacemos caminatas ecológicas, sembramos árboles en diferentes partes, ya sea en la orilla de los ríos, o a veces incluso en alguna manzana donde ellos viven, donde de pronto hace mucha calor por el tema del cambio climático. Entonces nosotros le hemos inculcado eso, que hay que sembrar un árbol, ellos los protegen y los tienen siempre ahí pendientes de ellos. En la acción social, pues, en la comunidad, pues, ellos brindan, les enseñamos que si, por ejemplo, una persona quiere pasar la calle y ellos están en la facultad de ayudar a esa persona, la ayudamos a atravesar la calle. Si tienen algo que brindarle, pues, también se les brinda a esas personas. Lo que más me gusta de estar en la defensa civil es porque yo quiero petar el servicio, como el mayor, ya lo conoce. Bueno, quiero ser como él. ¿Y para qué quieres ser como él? Para poder sanar gente, como el Aguajira, mandar agua, apretar los primeros auxilios, poner para más seguridad, claro. Los héroes voluntarios de la defensa civil colombiana están dispuestos a ofrendar la vida para mitigar el dolor de quienes han perdido toda esperanza. Vamos a hacer un corte y ya regresamos con Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Nuestros Héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Fernando Barrero Chávez entrevistó al director de la defensa civil colombiana, Mayor General Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, quien nos habló de la meritoria labor que realizan los voluntarios de la defensa civil. Sí, Mónica, y desde los estudios de nuestros héroes aquí en RTBC le damos la más cordial bienvenida al señor Mayor General de la Reserva Activa del Ejército Nacional, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, director de la defensa civil. Señor General, bienvenido. Gracias, Fernando. Muy amable por este espacio. 37 años en el Ejército, 4 en la defensa civil. Sí, señor, con mucho honor. 41 años de servicio al país. Señor General, desde su punto de vista, la defensa civil hace un trabajo impresionante de la mano de la fuerza pública, pero siempre pensando en el beneficio de la población civil. ¿Cómo ha sido ese trabajo? ¿Cómo es esa actividad? Bueno, la defensa civil colombiana es una institución social y humanitaria del Estado, adscrita al Ministerio de Defensa, al sector del GESET, pero desarrolla su servicio hacia la comunidad, de frente a la comunidad. Su parte de su organización está compuesta por 283 servidores públicos y 107.603 voluntarios en este momento que, unidos en cada rincón del país, apoyan la respuesta ante cualquier emergencia. Además tiene un eslogan muy lindo, ¿no? Siempre listos en paz o emergencia, es decir, a toda hora. Sí, ese eslogan reúne básicamente lo que es la defensa civil. En cualquier momento, en cualquier rincón, donde se requiera, allá están nuestros hombres uniformados de naranja. Además, 107.000 voluntarios, eso habla muy bien de la gente con un sentido humanitario y un sentido patriótico al mismo tiempo. Es de admirar a estos voluntarios. Son ciudadanos colombianos, comunes y corrientes, que están en su trabajo, en su casa, tienen su uniforme y, ante un llamamiento para cualquiera de las tres misionalidades básicas de la entidad, responden de forma inmediata los que están disponibles y se colocan a disposición del funcionario que tiene que organizarlos y dar la respuesta, sea en el ámbito de gestión de riesgo, en gestión social o en gestión ambiental. Repasemos las tres líneas estratégicas de acción de la defensa civil. Hay tres líneas misionales, Fernando, en que se orienta la institución. Nace como un organismo, una organización orientada a la gestión del riesgo con unos componentes adicionales que tienen que ver con la recuperación y es con la gestión social, servicio a la comunidad y gestión ambiental una vez ocurrido el desastre. En gestión de riesgo hacemos parte del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo que del año 2012 implementó el país y que lo componen varias organizaciones, dentro de ellas la Fuerza Pública. Pero también se constituye como la institución social y humanitaria más grande del país. Y esto implica también una línea de factor de ayuda, de sensibilidad, una línea social orientada al apoyo de la comunidad. Cualquier ciudadano ve un hombre de naranja y sabe que lo que espera de él es una mano amiga, es una mano que le va a dar ayuda en cualquiera de estas tres líneas misionales. Recientemente ha trabajado de la mano de la Fuerza Pública en Mocoa, en Villatina, en Manizales, en todos los sitios de desastre. Ese trabajo mancomunado con la Fuerza Pública también es de la mayor importancia para atender la población afectada. Sí, uno de los últimos fue Mocoa, donde la institución participó con 301 voluntarios en primera respuesta de la mano de nuestros bomberos, de la Cruz Roja y de la Fuerza Pública, Policía Nacional, Ejército Nacional, componentes de Fuerza Aérea que se hicieron presentes y con quienes se estableció el puesto de mando unificado y desarrolló toda la labor de búsqueda y rescate, pero también todavía se desarrollan labores de recuperación. Esa labor mancomunada, organizada, donde la Fuerza Pública se coloca a disposición de todo el proceso de los entes territoriales para recuperar y salir de una emergencia como esta, unida a organizaciones como la Defensa Civil, digamos, da una fortaleza de país ante una situación de emergencia. Finalmente, señor General Pérez Guarnizo, modernización, ¿en qué estado de modernización ha avanzado la Defensa Civil colombiana en estos últimos ocho años? Bueno, estamos desarrollando un proceso, sabe usted, Fernando, la orientación tecnológica que me gusta darle a la entidad y estamos orientando los esfuerzos entre todos a cambiar procesos de línea administrativa en la parte de sistemas, en tecnología de búsqueda y rescate, con uso de drones, con equipamiento. Estamos en un proceso de recuperación y de cambio del parque automotor que la Defensa Civil trae varios años atrás. Estamos en un momento de procesos que nos implican cambios en la entidad y que pueden generar alguna incertidumbre, pero que ya a estos momentos la entidad está viendo salir a flote una organización con fuerza, con equipo y con capacitación. Estas capacitaciones ya están alineadas al Ministerio de Educación, certificadas, tenemos carreras técnicas avaladas y certificadas por el Ministerio de Educación que permiten que nuestros voluntarios tengan una mejor preparación y así den una mejor respuesta a la comunidad. Señor Mayor General de la Reserva Activa, Miguel Ernesto Pérez Guarnizo, Director de la Defensa Civil, muchas gracias por haber estado en nuestros héroes. Fernando, a ustedes gracias por este espacio. Quiero aprovechar este momento para hacerle llegar un mensaje a todos nuestros voluntarios. Primero, el reconocimiento a esos hombres y mujeres que hoy compone la Defensa Civil, que en silencio, en forma abnegada y con dedicación y muchas veces sin reconocimiento, desarrolla esa labor tan loable en protección de sus propios ciudadanos. Esos son nuestros hombres uniformados de naranja. Adherimos a ese reconocimiento a los voluntarios de la Defensa Civil y les agradecemos a ustedes, señores televidentes, su atención y los invitamos para una siguiente emisión de nuestros héroes, el programa institucional del Ministerio de Defensa Nacional. Esto ha sido todo por hoy en Nuestros Héroes. Nos encontramos dentro de ocho días con un nuevo especial, pero los invito a que nos escriban a nuestro correo electrónico nuestrosheroestv.com o a que nos sigan en nuestro Twitter arroba MinDefensa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!